Bienvenidas y bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es tan importante como apasionante para quienes trabajamos en la academia y en las distintas ramas de la ciencia. El mundo de las revistas científicas y la producción académica. La historia de la ciencia, así como la evolución del desarrollo de los conocimientos y la tecnología, son fascinantes. A lo largo de los años, la humanidad ha sido testigo de diversos hitos que han propiciado que la ciencia se divulgara formalmente. Vamos a hablar de cuatro de ellos. El primero, todo empezó en 1622, cuando se fundaron las asociaciones Royal Society en Londres, y la Academia de Ciencias en Francia. El objetivo de ambas era divulgar los descubrimientos no solo a través de los libros, como siempre se hacía, sino de una forma más directa, utilizando cartas. Esta vía se hizo rápidamente difundida, pues se adjuntaban valoraciones, juicios y comentarios. El segundo, en 1665, aparecieron las dos primeras journals académicas. La Journal des Avances y la Philosophical Transactions of the Royal Society, ya que se hizo insostenible la comunicación a través de la correspondencia. ¿Se imaginan recibir cartas con muchas valoraciones y comentarios todo el tiempo? Era insostenible. El tercero, en 1752, la revista Philosophical Transactions tuvo un comité revisor por primera vez para determinar la calidad de los artículos que recibían y si es que éstos debían o no ser publicados. ¿Les suena familiar? Siglos más tarde, y para ser precisa, ya en el siglo XX, es que se generaliza esta práctica que hoy conocemos como revisión por pares. El cuarto, desde 1800 se realiza el citado de trabajos que habían servido como referencia para la investigación que se estaba publicando. Actualmente, conocemos una serie de manuales de referencia que se ajustan a las formas de reportar los resultados de una investigación de cada disciplina. Seguro les suenan estos nombres, Vancouver, APA, Chicago, entre algunos otros. A partir de entonces, el mundo de la investigación y producción de artículos ha ido no solo en crecimiento, sino también se ha adaptado tanto sus estructuras como procesos editoriales hasta ser como los conocemos actualmente. Vamos a dividir este episodio en tres bloques. En el primero, contestaremos las preguntas más frecuentes sobre las revistas científicas y académicas. En el segundo, daremos los mejores consejos para la escritura de artículos. Y en el tercero, conoceremos cómo podemos acceder a los artículos desde nuestro sistema de bibliotecas. Para este primer bloque, me acompaña Diana Hidalgo, coordinadora editorial del Fondo Editorial Cayetano y gestora de SPIRAT, nuestra revista académica de docencia y gestión universitaria, con quien haré un ping-pong para responder cinco preguntas frecuentes que nos hacen todo el tiempo en nuestro trabajo diario. Bienvenida, Diana. Hola, Lisbeth. Buenos días. Un gusto estar aquí en Anatomía de un Libro y vamos con el ping-pong. Perfecto. La primera pregunta es, ¿cuáles son los tipos de revistas académicas y científicas que existen actualmente? Bien, cuando hablamos de este tipo de publicaciones, hay diversas clasificaciones, pero me parece importante hacer la diferenciación entre dos. Por un lado, están las revistas arbitradas, en las que los artículos son sometidos a revisión por pares y el comité editorial o consejo editorial se implica en el proceso tanto de revisión como de aprobación de lo que se publicará. Y por otro lado, en segundo lugar, tenemos las revistas indexadas, que son revistas arbitradas, pero que además sus contenidos son analizados y difundidos de manera sistemática por diversas bases de datos de consulta mundial. Aquí podemos mencionar a Scopus o Web of Science. Una revista académica o científica empieza siendo una revista arbitrada, pues en mediano plazo el objetivo será llegar a la indexación, que es en realidad a lo que toda revista académica científica aspira a llegar en algún momento. Bien, vamos con la segunda pregunta, que es un tema fundamental cuando hablamos de este tipo de publicaciones. ¿Por qué es importante la indexación tanto para los autores, los que escriben estos artículos, como para las propias revistas científicas o académicas? Uy, el tema es súper amplio, pero para empezar debemos tener claro qué es la indexación cuando hablamos de revistas. Esta significa que se van a agrupar por disciplina, materia o tipo de publicación con el objetivo de hacer que los artículos sean encontrables en este mar de información que existe en internet. Hay revistas que indexan los títulos solamente, los resúmenes y las referencias bibliográficas, mientras que hay otras que lo hacen a nivel de texto. Pero ojo, que para que una revista sea indexada, ésta debe cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos destacamos, por ejemplo, que la revista tenga un ISSN, o lo que coloquialmente conocemos como el DNI de la revista. Los DOI, que también es un identificador tanto de la revista como para cada artículo. Un calendario de publicación definido, esto es básico y también por la política de derechos de autor, por ejemplo, o los metadatos del artículo que pase por revisión por pares, entre otras características y requisitos. Diana, tú mencionaste hace un momento a Web of Science o Scopus. Estas, por ejemplo, son dos de las bases de datos más importantes actualmente, las de más prestigio. Entonces, la indexación es importante porque significa que la revista es una publicación de calidad que cumple ciertos estándares y quienes publican en ellas contarán además con autoridad y visibilidad en su disciplina. En este panorama, también existen las llamadas revistas depredadoras o las predatory journals, como se conoce en inglés. Diana, ¿cómo las podemos identificar? Hay que tener mucho cuidado en caer en este círculo malicioso. Las podemos identificar fácilmente porque intentan imitar a una revista académica o científica, pero no cumplen con ningún estándar de calidad. Es decir, no existe la revisión por pares, no hay trabajo editorial, como la edición de textos, entre otros. Como sí lo hacen las revistas indexadas. Y además, ¿por qué este tipo de publicaciones van a pedir siempre un pago de por medio condicionante a la publicación? Es peligroso para las y los autores publicar en este tipo de revistas, pues tal como se dicta actualmente el sistema, se considera un fraude si es que se publican artículos sin que exista un procedimiento real de evaluación y edición. Una buena forma de saber si una revista es depredadora o no es buscándola en bases de datos como el MIAR o el DOAJ. Vamos con la pregunta 4. Así como hablamos de indexación, lo cual es un tema fundamental en este tipo de publicaciones, también es clave el factor de impacto. Más allá de la fórmula y de los aspectos técnicos, ¿por qué escoger una revista con un acto factor de impacto? ¿Qué significa esto, Lisbeth? Uy, esa pregunta sí que es importante. El factor de impacto es una fórmula que mide la frecuencia con la que se cita un artículo de una revista durante un año. No vamos a hablar de la fórmula hoy, pero sí es importante saber que este concepto está amarrado con el de la indexación y con buscar o ser una revista que cumpla con los estándares de calidad. Lo más importante es que debemos saber que a través de este factor se mide la repercusión que ha tenido una revista en la comunidad científica. Es decir, permite comparar revistas y evaluar la importancia de una revista con respecto a otras dentro de un mismo campo. Pero si hablamos de mediciones, surgen otros conceptos, como por ejemplo el cuartil, que mide la importancia de una revista respecto a otras de su área, o el índice H, que mide el conjunto de los trabajos más citados de un investigador y en el número de citas de cada uno de estos trabajos. Esto es todo un mundo por explorar y podríamos hacer un programa entero de estos temas. Si nos remitimos a nuestro país, ¿cuál es el papel, Diana, que cumple CONCITEC cuando hablamos de producción científica? Dentro de todo lo que hace el CONCITEC, vamos a centrarnos en el RENACIT, que es el registro nacional que busca recopilar la producción que se realiza en el país y quienes la realizan. Los y las investigadoras son clasificadas en dos grandes grupos. Por un lado está María Ropsorovsky y por el otro Carlos Monge. De acuerdo con su experiencia y ciertos requisitos, hay diversos niveles en cada grupo. Uno de los factores que se toma en cuenta para hacer esta evaluación y posterior clasificación es la producción, es decir, los artículos científicos, el registro de propiedad intelectual y los libros y o capítulos de libros indexados o arbitrados. Para más información pueden visitar la web del RENACIT, donde encontrarán no solo el reglamento, sino también información bastante útil sobre lo que implica este proceso. Como hemos visto, el mundo de las revistas y los artículos científicos no solo es interesante, sino que nos demuestra el trabajo que hay detrás de quienes investigan, pero también de quienes deben lograr que las producciones sean visibles. Nuestra universidad, por ejemplo, cuenta con 122 investigadores registrados en RENACIT y el año pasado ganó 4 categorías del premio a la producción científica Scopus con CITEC. Mayor número de publicaciones e impactos al tema COVID-19 2017-2021. Institución con mayor número de menciones en políticas públicas internacionales. En este segundo bloque, primero les voy a dar algunos consejos que deben tomar en cuenta para la escritura de artículos y luego les mostraremos cómo pueden acceder a las bases de datos de nuestro sistema de bibliotecas. Bien, ¿vas a escribir un libro? Entonces, quédate en este video y sigue estos consejos. Primero, escoge la revista donde quieres publicar tu artículo incluso antes de escribirlo. Esto te ayudará a conocer las normas de publicación, como por ejemplo el manual de referencia que usa la revista, el número de caracteres y o palabras máximo o mínimo, cómo se presentan las tablas, los cuadros, las imágenes, entre otras directrices. Dos, si vas a escribir un artículo científico, respeta la estructura canónica o básica de los artículos científicos. La IMRD, Introducción, Material Método, Resultados y Discusión. Si éste no cuenta con estas secciones, entonces no reportarás de manera adecuada los resultados de tu investigación. Si vas a escribir algún otro tipo de texto, recuerda también que las normas de publicación serán tu mejor guía. Tres, una cita puede ser textual o de paráfrasis. En cualquiera de los dos casos, sí o sí debe tener su correspondencia en las referencias bibliográficas. Es como si fueran las dos caras de una moneda. No la confundas con la bibliografía, que puede incluir material de apoyo que no es necesario citar. Cuatro, tu palabra aliada durante todo el proceso de escritura es la revisión. Pero una vez que termines de escribir, lee el texto en voz alta o utiliza la opción de lectura en Word. Esto te ayudará a encontrar los errores de redacción o argumentación de manera más rápida. Y por último cinco, no envíes nunca un artículo a más de una revista a la vez. Para que puedas saber la periodicidad de la revista y cuánto tiempo demoran en responder, puedes revisar un número publicado, quizá el más reciente. En él encontrarás las fechas de recepción y aceptación de la publicación, por ejemplo. Y eso te dará una idea de cuánto puedes esperar para hacer el siguiente envío. Escribir un artículo también significa leer y para leer necesitamos un buen repositorio con el que trabajar. Por eso me acompaña hoy Justina Salvatierra, responsable y coordinadora del sistema de bibliotecas en la sede La Molina. Bienvenida, Justina. Muchas gracias, Libia, por la invitación. Estoy muy contenta de que puedas estar aquí porque quiero hacerte unas cuantas preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es el sistema con el que trabaja la universidad y cuáles son las bases de datos que tenemos? Bueno, los estudiantes, docentes e investigadores de la universidad acceden a través de la plataforma denominada MyLove. Es una plataforma que ya tenemos hace un año y cada uno de estos integrantes pueda acceder con su correo electrónico a todas las bases de datos que suscribe la universidad a través de la biblioteca, ya sean libros, revistas, decisiones clínicas, anatomía en 3D o gestores bibliográficos u otras plataformas que apoyen en el desarrollo del aprendizaje y enseñanza en la universidad. ¿Y cuáles son las bases de datos más visitadas por nuestra comunidad? Bueno, la plataforma más usada por nuestros estudiantes y docentes es Up to Day, es una base de datos que permite a los doctores tomar mejores decisiones y basado en evidencia. Qué interesante lo que nos cuentas. Y tengo otra pregunta adicional. ¿Cómo es que pueden acceder nuestros docentes, nuestros alumnos o los investigadores a estas bases de datos? Bueno, los estudiantes y docentes acceden a través de su correo electrónico. El acceso al MyLOVE está dentro de la página web de la biblioteca y pues una vez que ingresan con sus credenciales, que es el correo electrónico y su contraseña, pues acceden a toda la variedad de bases de datos que está en MyLOVE. Justina, ¿cuáles son los servicios que ofrece la biblioteca a nuestros estudiantes, investigadores o docentes? Bueno, tenemos variados servicios, los presenciales y tradicionales que tiene toda la biblioteca, pero hay algunos servicios enfocados en la investigación, en el acompañamiento, cuando están haciendo la redacción de la tesis o están elaborando un artículo científico, pues nosotros, el personal bibliotecólogo de nuestra institución, acompaña a cada uno de estos investigadores, sobre todo en la parte de las búsquedas de información, cuando requieren ayudarles con la búsqueda estratégica y recuperar más eficientemente la información de las diferentes bases de datos que tenemos en la universidad o también de acceso libre. Muchas gracias, Justina. Como hemos visto, amigos y amigas, tenemos bases de datos y también tenemos apoyo en las búsquedas, que es lo más importante. No hay excusas para terminar la tesis o para escribir artículos científicos o académicos. El investigador y editor científico Gerard Piel dijo alguna vez, sin la publicación, la ciencia está muerta. Hemos podido comprobar desde el inicio de este episodio la necesidad que ha tenido siempre el hombre por difundir y divulgar sus descubrimientos. Por ello, hoy les voy a recomendar un libro que el Fondo Editorial Cayetano va a publicar próximamente. Guía de Escritura Científica de Stephen Herd, profesor de Biología de la Universidad de New Brunswick en Canadá. Este libro es un gran recurso que provee a las y los lectores diversas herramientas para escribir de manera sencilla y efectiva textos académicos y artículos científicos, poniendo atención tanto al proceso de escritura y al estilo, así como al desarrollo de este hábito. Esta guía está dirigida a estudiantes y profesionales que quieran escribir y publicar artículos. Van a poder comprarlo en nuestra tienda online fondoeditorial.cayetano.edu.p y en nuestra librería Cayetano. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo. Este ha sido una primera aproximación al mundo de los artículos científicos y revistas. Aún queda mucho por hablar sobre este tema porque hay diversas aristas en las que profundizar y otras que van surgiendo con el paso del tiempo y la tecnología. Y ya saben, lean mucho, lean poco, pero lean. ¡Gracias!